¡Muy buenas de Pixar o de Aparato! Estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Con nuestro querido piromántico Señiel Y vamos a hacer Vamos a continuar con nuestra historia Ya terminamos el DLC, que alegría Buah, difícil, fue difícil de cojones Yo hace justo una semana que no juego, porque recordáis Que me rusé el DLC en un día Entonces hubo vídeo el miércoles Viernes, domingo y lunes Que fue ayer para mi, vale Pero yo me lo pasé el mismo martes que salió Mierda Estoy en mi partida principal No me he dado cuenta, bueno, claro, estuve jugando con Con un amigo a Un ratillo y le estuvimos haciendo el capullo Bueno, pues este es mi Mi RAM principal, aquí me vais con mi Uchi Gatana Todo guapa, pero bueno, esta no es la que vamos a jugar Así que ¿Podemos cargar partidas desde aquí? Nunca lo he probado, ¿no? ¿verdad? O sea, no, 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 tengo que salir Tengo que volver a la pantalla del título y cargar Mi partida Este se llama señor o también, ¿verdad? Todo el mundo se llama señor o Pues nada, esperamos a que se comprueben los datos cargados Y el estado de conexión de red Que es una mierda Ahora mismo tengo como 200 kilobits de descarga Gracias Orange Eh, puta mierda de compañía de telefonía Eh, mi experiencia es malísima Llevo un año con ellos Y normalmente no hablo mal De las cosas estas Porque Sé que a gente le va distinto Pero es que nosotros hemos tenido Muchísimas incidencias En lo que va de año Y no nos podemos quitar Porque tenemos permanencia Y básicamente Nos están estafando Así que lo dejo como constancia No sé en otras regiones Como irán Pero a mí Orange me va de culo Pasan de mi culo Y no me arreglan nada Vale Ya estamos de vuelta con señor Y ahora sí que vamos a mirar cosas Vale Vamos a dedicar la primera mitad De este camino De este capítulo, perdón Primero a volverme a poner mi equipo Que me gusta un huevo Mmm, el de caballero Hombre, el de virgen mola 12,6 12,8 Es un poquito más pesado Resiste mejor A la magia Al fuego No Y a la electricidad Tampoco O sea, realmente Es más pesado Pero tampoco Es muy bueno El de virgen Aunque me ha gustado Eso tengo que decirlo Pero me parece demasiado pesado Para lo que es En fin Ay, que me Que me quedo sin garguncia Eh, dónde está El caballero caído, coño Vale Ahora Eh, llegué a fabricar El arma de la tipa esta Vamos a subir ahí arriba Porque O fabriqué el otro Dime que no fabriqué La rosa Ariandel Y que no fui imbécil Porque he estado leyéndome Las dos cosillas Que daba la tipa esta Con su alma Y no me acuerdo Si pillé Dime que no me pillé nada Eh Esta es La guadaña Esta tipa No, esta es la de Aldrich Vale No me hice nada Entonces tiene La gran guadaña De Fride O la rosa Ariandel Que rosa Ariandel Es un amuleto Para Bueno Ah, no Es un látigo Es un látigo Creo que sirve Para conjuros Pero no estoy seguro Pero mirad La gran guadaña Que escala en C En magia Y en E En tal Y En B En destreza O sea Es un arma Absurdamente fuerte Para los magos A destreza Y fe Pero nos la vamos a pillar Solo por las coñas Y sé que no la podemos usar aún Pero es que vamos a ir A otro sitio Al que todavía no habíamos ido Pero vamos a ir ahora Que nos sobra El poder Básicamente ahora somos Suficientemente poderosos Como para ir allí tranquilamente Y vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A La capilla de purificación No os preocupéis Que no vamos a hacer el DLC otra vez Bueno De hecho nos faltaron Un par de líneas de diálogo Del Del DLC Del final Que ya las hice yo por mi cuenta Se me olvidó grabarlas Pero no pasa gran cosa La tipa sigue pintando el cuadro No lo termina de pintar Es algo raro Este hombre Por supuesto ya no está aquí Y vamos a ir a A Coño Aquí ¿Por qué tengo esto? Ah claro Tenía la serpiente negra Vamos a subir por este ascensor Que no hemos llegado a subir todavía Y vamos a ir a visitar Rosaria Pacto Que aún no hemos hecho Y que aún no vamos a hacer Pero Uy No me acordaba Aquí había un señor Es cierto Pero que nos va A venir bien Lo que vamos a hacer con ella Que no sé Si tengo que llegar a hacer pacto Creo que no Vaya Pero es que nos va a resetear Los stats Y vamos a ponernos El aprendizaje a 30 Porque es cierto Que más de eso No nos va a hacer falta Uy Sigue en vivo Y vamos a pillar 16 de destreza Necesitamos Uy Anillo profundo No un anillo No me acordaba Hola compañero Hasta luego compañero Fíjate Este tío va a salir ahí O no O si 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 que Si que Pues si que Hasta luego Aquí hay gente mala Vale Vamos a matar Ya te va a salir uno aquí Ah pues no Ah si Yo sabía que salía uno ¿Alguno más? No lo oigo Pero si que Aquí hay un par más Pero Vale Espérate Cuidado Porque esta gente tira Hay por allí una cosa Que vamos a necesitar Coger Espérate A ver si no pillo El agro de este Vale Ya me están tirando Cuchillos Lo cual me mola Joder Con los putos Cuchillos ellos Que tiran Los cabrones Vale Fácil O sea Muy fácil Matar a esto Es que aquí Había un tomo de milagros ¿No? Un colgante o algo Vale El caso Es intentar No caernos Gema bendecida Vale Había una gema Para Para poner Armas bendecidas No pe Tengo que matar A uno de esos De allí De hecho Básicamente Va a tocar correr No, 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 no Son muy putos Son muy putos Con los cuchillitos de mierda O sea No es un cuchillo Es una ballesta Vale Toda mi vida He estado engañado Vale Ya está Los he matado Ahora solo tengo que bajar Dejadme en paz No quise venir aquí en su momento Porque Como apenas tenía piromancias Me iban a petar El culo muy fuerte Y mucho O sea Ahora simplemente Tenía que unir aquí Y aquí Vamos a hacer ahora Cosas súper divertidas Además Primero beber Bueno Aquí Debería estar Paches En su momento Ahora ya no está Obviamente Porque ya la vamos a encontrar En otro sitio Uy Las pavosillas Sí Pobrecitas Luego si os cuento la historia De toda esta gente mala Vamos a echarnos otro de estos Vale Aquí es donde nos tiraron Vale De que estamos cruzando Del otro lado Digo mucho Vale No sé por qué Estoy intentando explicaros A ver si Más o menos vais viendo Por donde estamos Porque claro Como hace mucho De esta zona Pero no creo que lo hayáis perdido Uy Babita Babita Esto tiene que ver con Aldrich Al cual ya hemos matado Pero Donde hay babita Aldrich ha pasado Eso es algo Importante Vamos a ver Hola compañero Y este tipo Ese tío que está ahí Es otro personaje importante Que por cierto Este me va a dar Exacto Saponita roja Uy Que a mí me tío Por cierto No tengo antorcha todavía De verdad Igual porque había descansado Una overa No pasa nada Y ahora Abrimos esta puerta Y Rosario Además del despertar Va a estar al fondo Junto con una overa Lo cual mola también Y una boss A la que hay que matar Como veis Por aquí dentro No hay saliva No hay baba Hasta aquí fuera llega Y eso tiene que ver Mucho con Aldrich Ya os contaré Ya os contaré O bueno Buscar por ahí Lore Pero Tengo que matar A este tío De verdad Hostia Pico de Heysel Y con una de Chantous Es verdad Daba ese tío Uy El diemo de espina El caballero Kirk El caballero Lo matamos también Hace un montón de tiempo Tío Vale Un descansito en la hoguera Y ahora vamos a hablar Con la tipa esta Y esta nos va a resetear Los stats Nos va a permitir resetear Todos los stats Nos unimos al juramento No pasa nada Si nos unimos El problema es que Si Ya no solo nos unimos Sino que Le damos un Un pacto O sea una prueba de pacto Eh Perdemos toda posibilidad De continuar con el pacto De la luna oscura Creo Asignado de atributo Eh Puede renacer Hasta 5 veces Vale Vamos a ponernos Como para poder jugar Con las guadañas Y ver que tal Vale Vitalidad La vamos a dejar a 20 Aprendizaje a 30 La resistencia Yo creo que la podemos Bajar incluso Vamos a ver Primero Vamos a poner primero Estas importantes Eh La fuerza Creo necesitaba 12 Para guadaña No estoy seguro Creo A lo mejor son 11 Ah no puedo bajar Más del mínimo Claro Bueno Destreza 16 Y ahora estos Apartes iguales A 20 y 20 ¿Cuántos puntos me quedan Por repartir? Un huevo 20 y 20 Ahora resistencia Voy a ponerla Si la pongo a 20 ¿Cuánto puedo subir de esto? Hasta el 23 Y el 23 cada uno ¿Podemos bajar la resistencia Al? De hecho la fe La puedo dejar al 20 Y empezar a subirme la magia Solo La resistencia Sé que me la voy a dejar al 20 Porque me parece que Es cada uno ya Con lo que se sienta cómodo Yo me siento muy cómodo Con 20 Resistencia Y vamos a confirmarlo Ahora debería poder usar La guadaña De la tipa esta No puedes renacer Más de 5 veces Por un motivo Y es que te conviertes En esos seres Que hemos visto ahí Si renaces demasiado Obviamente no te deja más Pero eso Y este bicho Está ahí hecho mierda También Cofre delante ¿Cofre? Uy no, no Déjame Quería leer el mensaje A ver Cofre delante Por tanto Hora de dos manos ¿Queréis que la mate? No voy a matarla ¿Tiene verdad Un cofre por aquí? Mírala Que mona Se habla mucho De que es Winnevere Y eso es Cuidado Vale Vamos a ponernos Nuevo arma El cual no puede encantar Así que no os preocupéis Porque no tenga Gema del caos Porque las armas de jefes No se pueden encantar Y aquí vemos Ya por lo pronto Parece O sea Hace mucho daño De magia Y No sé Cómo se subirá Subo con titanita Titilante Escala menos De lo que escalaba La chita Está escalada C y C Pero quería probarla ¿Sabéis? Y si luego igualmente Tengo que seguir con lo otro Me da igual Pero quería probar La guadaña Porque 110 más 121 Y esto cuánto es el hacha Porque es que el rango Será mayor Eso lo primero El hacha quita menos El hacha hace bastante Menos daño El daño que hace de fuego Eso es cierto Y el daño de esta Es de magia Ah y aparte Mete congelación Ah Eso no lo tiene la mía Claro, claro, claro Mete congelación Eso es un punto A tener en cuenta Y ahora cuando la suban Harán más daño Obviamente costarán más Usarlas Mira, mira Qué chulada Si me la pongo a dos manos Madre, lo muy hermoso Está todo guapa ello Son cuatro golpes No tengo mucha estamina Para usarla Pero mola mucho Probablemente ya no me suba Más la fe Me suba porque O sea Me empieza a subir Solo magia Porque con 20 de fe Ya puedo usar Todas las piromagias Que me necesito Así que toca subirse a la magia Para que esto meta Como Dios santísimo Chaval Y el hacha Probablemente también la lleve Y lleve las dos armas Y pueda usar las dos Y vaya cambiando Según lo que me apetezca Y esto Obviamente Tiene magia Tiene un poder Por cierto El hacha No me he fijado nunca Si tiene poder Ni lo he usado Pero Uh Mucho fatroll Con esto Muf Fatroll ¿Cuánto pesa esta mierda? Uh Trece chaval Trece Pues va siendo hora De que Revisemos el pesito Que llevamos de equipo Y a lo mejor Es cambiarlo un poco ¿Eh? Hmm ¿Cuánto pesa El equipo de latón? Pesa más tío Y es peor ¿Sabes? Hostia ¿Y el de caballero esclavo? Eh No está mal El de caballero esclavo Me reduce un poquito La resistencia De electricidad y oscuridad Pero me gusta Aparte que básicamente Todo lo que hago es esquivar ¿Sabes? Entonces Vamos a ponernos el de caballero esclavo Ahora soy Gael Gael Sama Hostia No sé cuánto llevo grabando Eh Voy a mirarlo Un segundillo así Si no sé que ha pillado esto Uy Uy Quietor Le he pegado un golpe al aire ahí Como el que no quiere la cosa A ver Eh Estoy mirando cosas raras Dejadme en paz Por favor un momentito No os pongáis No os pongáis nerviosos Catorce minutazos Vale Es que Se me ha olvidado poner temporizador Y eso es feo Entonces voy a poner aquí Catorce minutazos Ahora por mirar Steam Ya cada vez que quiera Catorce minutazos Vale A las ocho De la nota De que son Pues sobre las ocho y media Lo dejaré Vale Esto sigue pesando bastante mucho No quiero este fat roll Uf Me tengo que quitar mucho equipo Para no tener fat roll Esto no Esto no pesa ¿No? A ver Voy a llevar De hechicero Que Tiene una mierda De resistencias A físico Pero claro La idea es que nada físico Me pueda dar ya ¿No? Ajá Capucha de conjurador Hmm Tiene mucha resistencia A poder de la naturaleza A ver ¿Qué tal si me pongo otra vez De clérigo? Vamos a ponerlo Un momento de conjurador Ehh De conjurador Tengo la de piromántico Que es Peor En algún De hecho Vamos a poner la de piromántico Vamos a volver a nuestro inicio ¿Qué cojones? Vale Esto pesa Es un poquito mejor Y peor En algunas cosas Pero me quiero poner la venda ¡Ey! Como mola aquí ¿Eh? De Hostia de guardianes de fuego Que habla Aquí arreglándonos Todo bonito A ver es que subir el vigor Pero bueno En algún momento No se ve la cara Que es algo que yo quería Y ruedo bastante Bien Vale Ahora vamos a ver Lo que todavía no he visto Me voy a poner aquí El hacha este ¿Cuánto pesaba? Entonces hemos dicho 2,5 No creo que me Nada Apenas se nota Entonces quiero ver Habidad Postura del fride Conjuro una guadaña mágica En la mano izquierda Mientras la gran guadaña Permanece en la derecha Usa el ataque normal Para saltar y golpear dos veces Y usa el ataque fuerte Para cubrir la tierra de cards ¿Qué me estás contando? Lo, 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 lo ¿Y esta llama por cierto? Eh, vale Esta es que Esta de mi piromancia Está bastante bien Te da Según mata gente Puede pillar estos Gratis Pero bueno Vamos a ver si la chita esta Tiene alguna habilidad Que nunca me he parado Grito de guerra Lanzo un energito Grito de guerra Comentar el ataque temporalmente Nunca me he parado A mirar esa mierda ¿Sabes? Fíjate tú que cosas A ver entonces Uy, mierda Me confundí Tengo que llevarla así Conjuro otra Espérate Conjuro otra Lo tengo que dejar pulsado Y ahora ataco No cuesta mucho manada Eh Y ahora ataco ¿Vale? Y hace combos muy guapos Pero si hago un ataque fuerte Espérate un segundillo Ahora conjuro otra vez ¡Guau! Dios ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Espérate, espérate, espérate Vamos a pillar la hoguera Y nos volvemos Anda Estamos aquí haciendo el capullo Ya no podemos ir aquí Pues ya tengo dos armas El hacha y lo otro Si a alguien le Resulta que le quita más la magia Pues le meto magia Y hielo Porque aparte Mete en congelación Que eso mola mucho El tema de que Te congele Para el PvP Tiene que ser divertido Vamos a estar un tiempo usándola Porque generalmente Apenas pego, ¿no? Pero para tenerla Ahora Bueno, esto ya está todo El DLC Vamos a volver A Al gran muro de Lothric Bailarina de Valle Boreal Fue el último boss Del juego principal Que matamos Y un boss Cae en este vídeo Casi 100% seguro Pero vamos a ver Si cae en un segundo boss Las pirumancias Que llevo ahora mismo Me gustan bastante, ¿no? Creo que llevaba La bola de fuego La bola oscura La serpiente oscura Y los vestigios Lecho del Cap Me gusta bastante Castillo de Lothric Bueno, ahora Coloca el juego final La jofaina Llevo con ella La vida, ¿sabes? En fin Después de matar a la bailarina Y ahora pasan cosas nazis Y sale esto Que no sé si es sangre o qué Pero Un ritual satánico Extraño Me gusta lo bien Que cae por Por el filo de la espada Tío Y se llena Se llena la jofaina un poco Y ahora se abre Se quita la estatua Al medio Y se abre Una escalera Se ve que ha pesado más Que Igual me podría haber sentado Yo ahí, ¿sabes? Dentro de la estatua Y habría valido Como peso Pero bueno, vale Venga, me parece bien Y ahora se hunde Bueno, se hunde no Ahora aparece una escalera Y ya está ¡Ábrete, sésamo! Soy un piromiántico Al que le van a hacer Un huevo de daño Como le peguen un golpe Pero bueno Puedo volver a renacer Gastando una lengua pálida ¿Vale? Si así lo deseo Si no me convence La guadaña Puedo volver a renacer Una vez No puedo volver a renacer Varias veces Pero intentaré no liarla Mucho tampoco Venga, vamos a tirar Para arriba Vamos a matar a un jefaso Que esta zona Es bastante fácil Con piromancia Vamos a ponernos esto Ahí a una mano Uy, no, por aquí no es Perdóneme usted Por ahí Es por donde se sigue el juego Pero es que los bosses Que van a matar hoy Son opcionales ¡Sí, señor! ¡Son opcionales! Y no son muy difíciles La verdad Uno puede Que sí Esta puerta no se habrá desterado Obviamente Uno puede que sea Un poco más difícil Pero no son tampoco La gran cosa Vamos a por Por favor Por favor Necesito Necesito hacer esto Espérate Espérate No le he dado ¿En serio? Es que si no viene A por mí Vale Apenas le he quitado Una mierda Pero Espérate No le he dado Una mierda De daño Me mata Me ha matao Me ha matao Me ha matao Me ha matao Vamos a dejar de hacer capullo Vamos a pegarle Piromancias Vale Esto parece que la guadaña Me ha venido mejor Para limpiar hordas Que para Peleas contra enemigos Único Contra hordas parece que es bastante fuerte Igualmente en pvp Tiene pinta de ser bastante tocha De todas maneras Vamos a triarnos un asco Que ya sabéis que yo sin asco No soy persona Y al final me he dejado Aprendizaje alternativo Por eso Porque realmente la magia Es verdad que no me sirve tanto Y total Son 10 niveles más Para un solo hueco más Que no voy a usar Así que Pene pato No sé si me han quitado Alguna piromancia No llevo O sea Claro está ocupado Y está ocupado Uno cada uno Así que va de puta madre Y me estaba yendo otra vez Para donde no es Vale A este le vamos a meter Bolazos de fuego Así en la cara Oscuro Yo creo que a esta peña El daño oscuro Les tiene que hacer bastante Por cierto Por aquí Si no me equivoco Hay un fragmento de ceniza Así que Hay que estar muy atento Vale Espérate Y ahora ¡Hia! ¡Hia! Espérate A ver ¡Te relajas! He gastado un huevo de magia Haciendo el subnormal ¿Qué tal si dejo de hacer el subnormal? Con la guadaña Es que estoy por quitarme la guadaña Es que claro El equipo que llevo A lo mejor me vuelvo a hacer el renacer ¿Sabes? Porque lo de la guadaña No me acaba de convencer No, no mucho la verdad Para un mago guerrero A lo mejor sí me convence un poco más Pero ahora mismo esto No me acaba de convencer demasiado Igualmente Vamos a llevarla Así un poco Y vamos a seguir metiendo magias Nosotros a lo nuestro ¿Vale? Vamos a meter fuego ¡Ah! Que esto tenía dos niveles Vale Yo me estaba bajando ya Sí, esto es que tiene bastantes cositas por allí Hay bastantes Ove, fragmento de estos Menos mal que me he bajado Zona opcional Pero tiene cosas importantes ¡No te caes! ¡Hijo de puta! Tenemos un problema ¡Dios de un golpe! Bueno Vamos a replantearnos esto Hemos tenido nuestra diversión durante un momento Dime que tengo una lengua pálida Porque vamos a volver a la como íbamos antes Con la build que llevábamos antes Que me parece mucho más versátil para mí Y mucho más cómoda Para todo el mundo Así que Eh... Sintiéndolo mucho Para los dos Vamos a volver al... Al... Es que voy a hacer más daño así Con la firmancia y tal Eh... Coño, ¿dónde está esto? Rosaria, madre del renacer Aquí, ¿no? A posento de rosaria Espero que tenga lenguas como para hacer otra resolución Jodería que sí que tenía más de una por ahí Que pillaba... De hecho es que pillas hasta más de una viniendo para acá Pero sí que tenía más de una, me parece Y me quedarían tres disponibles Por si en algún momento me apetece hacer el capullo con este personaje Que no lo creo No suelo... De hecho es la primera vez La primera vez que tiro de resignación de atributos, eh No hay lengua pálida en el inventario ¡Me cago en mi vida! Pues... Básicamente... En verdad da igual Lo único que he perdido es esa destreza extra que me he puesto Que no me sirva ahora mismo para nada Que han sido como... Seis puntos o así Pero me quito la guadañita del fride Como si aquí no hubiese pasado nada Y me pongo una armadura que haga que no me maten de un golpe ¿Vale? ¿Qué os parece la idea? Hostia, la de Kirko mola, ¿no? Claro, el caballero caído es bastante chula Y a mí me gusta mucho Vale, pues nada, venga Aquí no ha pasado nada ¿Vale? Todo esto ha sido... Una broma Nos vamos de aquí Ni siquiera hemos llegado a mejorar la guadaña Es cierto que habríamos hecho más daño Y me la puedo poner cuando quiera igualmente De hecho, vamos... Vamos a ver cómo se mejoraría Cuánto cuesta, solo por verla Y volvemos a donde estábamos Y dejamos hacerle imbécil un rato, eh ¡Ay, qué tosto! ¡Qué tosto, qué tosto, qué tosto! A ver, uy, eh Tú, a ti te ves a ceniza, ¿verdad? No, me he dejado unas En el DLC había unas y me las he dejado No sé dónde están ahora mismo Ya las buscaré Eh, aumenta frasco Ya que estamos aquí Eh, distribuir estos Como lo tengo ahora mismo 7 y 5 6 y 6, ¿no? O sea, 6 y 6 es lo suyo Eh... Si quiero reforzar arma ¿Qué me dices de la guadaña? Necesito... ¡Uh, vale! Hace que escale mejor En inteligencia Eso es importante Es cama de titanita, vale Me parece bien Probablemente le puedo dar un par de niveles Y tengo varias losas de titanita Así que sin problema Probablemente me centre más en esa will En algún momento Me voy a dejar la destreza que me he puesto Y seguiré subiendo mis stats Y en algún momento Probablemente esa will Me valga la pena Ahora mismo No No tengo fragmento hueso de ceniza Así que volvemos A La bailarina Tranquilamente Aquí no ha pasado nada Y vamos ya A por nuestro Compañero Oceiros A lo mejor no me da tiempo A dos jefes En este episodio Porque estoy haciendo un poco más El capullo normal Pero uno si Y uno y una cosa Que nos permitirá acceder A otros jefes más adelante Pero el El jefe más difícil del juego Por así decirlo Bueno si realmente Es el más difícil Quitando el DLC ahora Pero el que era más difícil Antes Que ponen todo esto Ayúdame Sin pista delante Si Lo que tu digas Compañero Vamos a pegarle con oscuridad Tío Que son tú Vulnerable En la oscuridad De esta gente Madre del amor hermoso Que ha pasado Uy Eso Te lo guardas Para otro día A mi No me has hecha De esas mierdas Eh Hombre Ya la alefada Esta rara Para aquí si Vamos a poner vestigios Fua Es que los vestigios Son súper pochos Eh Contra Es que los bichos oscuros Les meten muchísimo Los vestigios Vamos a ir tirándonos En el agua Va a tener la villita Que no me voy a poner ahora Con el tema de la guadaña Porque no Pero cuando acabe el juego Probablemente me monte así En este personaje Me lo personalice un poquito más Para el pvp Y Bumba Vaya hostia ¿No? Vaya hostia Más innecesaria Y haga más el capullo Ahora Aquí Ahora sí Trozo de titanita ¡Oh! Primer trozo de titanita Espérate ¡Norl! Me ha llegado Me ha llegado y me voy a comer el tóxico ¿Verdad? Vale Estos bichos Son tochos Pero a mí me renta matarlos Por el tema de que Bueno Aparte de fragmentos grandes Es que Les voy a meter mucho Entonces no me molesta demasiado matarlos Mientras los hago con tranquilidad De hecho mira Aquí hay guerreros de estos Vamos a matar también Esa Te he dicho que no te la eches delante mía O sea que no No Eso no va así amigo Y ahora de aquí podemos intentar matar a esos de abajo Que me Tengo ahora mismo tóxico y no me mola ¿Vale? Vamos a intentar pillar a Ahí abajo hay O sea esto es la zona Esto es todo Esto es la zona ¿Vale? No hay más Pero ahí abajo creo Que si no me equivoco Uy ¡Ay! Espérate Témate a estos señores ¡Me ha esquivado! ¡Hijo puta! ¡Coño! ¿Y tú? Mira estás muerto amigo No me engañes Aquí abajo lo que hay es Ahí A ver si no me ataca el gordaco este Esto es el ceniza ¿Verdad? ¡Ah no! ¡Gema oscura tío! Ese pavo me ha visto ¿Verdad? Trozo de titanita Otro Hay un huevo O sea es que Es lo que yo digo Lo Lo regalan con los putos cereales aquí En esta zona No me apetece matar a otro En verdad Pero si tengo que hacerlo Esina de pin humana Vale es que hay un montón de mierdas En el centro ¿Ves? Yo me acordaba que había un montón de mierdas Me voy a comer el veneno Tóxico Garra Máscara de sombra Un set entero Ahora Nos quitamos Por aquí el tóxico Vamos a subir aquí Que no nos pille el bicho De hecho Vamos a hacerlo por aquí Ese bicho se va a levantar también Yo por si acaso le pego ¿Qué hace mierda? Te reviento Tonto Polla Vale Ya estamos aquí Vamos a ver Las florecitas Ahí Ahí Ah las tengo equipadas Me cago en todo Pues vale Perfecto Este es el bicho Que parece que no me ha visto Uy una señal de invocación How could el deserto Vamos a invocarlo Ah Este tiene una cadena de misiones Claro que lo vamos a invocar Este tiene una cadena de misiones Para luego Claro que lo vamos a invocar Pero por aquí abajo había cosas No me acuerdo Bueno pero por lo menos Ya tengo al tío este aquí Ahora vamos a matar a ese bicho Y ese tío Le va a dar el golpe de gracia Uh Toma fuego Hijo puta Y me cura a tope Y la magia también Vale Ahora vamos a ir por aquí Vamos a dar un rodeito Porque aquí hay un atajo Y conviene abrirlo Conviene abrirlo Si señor Te viene o Entra aquí Entra aquí Entra aquí Te me vas a tirar ¿Verdad? Te me vas a tirar Como te me tires Como te me tires Me cago en tu puta vida Ello No parece No parece por ahora Que se vaya a tirar Pero vete tú a saber Si no se le va la puta olla Al compañero Uy los tejaditos estos A estos ya vendremos En otro momento Ya los veréis Pero eso va a ser Otro episodio Ojalá un mujer Pero agujero ¿Qué? ¿Qué cojones? Uy los amigos estos Uy los amigos estos ¿Dónde estaba el fragmento? Pues no sé por qué me suena Que hay un fragmento De tu de ceniza por aquí Tío No lo sé Pero me suena un montón ¿En serio te has quedado Una de vida? ¿A todos os habéis quedado Una de vida? Ah pues está bien saber eso Os voy a tener que meter Piromancias oscuras Chaval ¿Qué anillo llevo? El de fuego Pues ¿Estos muertos ya o qué? Sí, sí Apagaros Todo lo que queráis Ya está ¿Nos relajamos un poco o qué? ¿Qué hay aquí? No me acuerdo de esta zona Pero me estoy llevando un montón de trozos de titanitas Que son la polla Así que me da igual La verdad es que no me acuerdo de esta zona ¿Eh? Ay que me caigo Ya está Esto era lo único que había en este sitio Eh... Probablemente haya más mierda Y no me esté fijando yo bien Pero bueno Vámonos ya de aquí Que tenemos que matar a un jefe ¡Coño! Amigo ¿Qué te ha pasado? Estaba ahí escondido en la esquina Pues se supone que hay ahí una tía Pero dice Hay uno No sé Cosas nazis Peter cosas nazis ¿Nada por aquí? Es que me suena Que por aquí hay como un medio camino también Ah Ni me voy a jugar Vaya Sí, ahí hay un puto medio camino Joder Ah, pero Espérate, espérate, espérate Vamos, vamos al medio camino Coño, vamos a probarlo todo, ¿no? Ya que Solo vamos a matar a un jefe en este episodio Lo exploramos todo tranquilamente Voy a pegar una hostia Ah, pues no No me he hecho daño a pena ¿Ha estado ya por aquí? Nada por aquí, nada por allí Aquí hay nada también Solo se puede por este camino Perfecto No sé No me quiero dejar nada atrás Anillo de escama de dragón Ah, he venido para esto Coño Ah, vale Ya estamos aquí delante entonces De los zeiros Hemos cogido una especie de atajo De hecho, podemos venir aquí A por nuestro compañero Estará aquí esperándome En plan Tío, ¿a dónde ha sido? No, por aquí, no, abajo Ahí Yo ¿Dónde estás metido, loco? Y vamos a ir a una hoguera, ¿no? O vamos directamente a por el jefe aquí Espérate ¿Esto qué es? Ah, no, le había cogido el fragmento de titanita Sigue aquí el compañero O se ha pirado Ah, pues se ha pirado Pues nada Vamos nosotros a lo nuestro, el jefe ¿Qué hay otra cosa? Es sinapina humana Hay un montón de mierdas por aquí ¿Dónde estará mi compañero? No me suena haber visto que pusiese a muerto o lo que sea Vale, yo he venido por aquí Vamos a matar a un par de caballeros de por aquí De hecho, es que no hay una hoguera en todo esto Tengo que ir directo así de cabeza al jefe Porque hay algo que no me cuadra No sé por qué me suena a mí que había una hoguera O el atajo de arriba por lo menos no lo he abierto Y no he visto la manera de abrirlo También es que soy un poco subnormal Y espero matar al jefe a la primera Porque si no tengo que volver andando Y me da una pereza que lo flipas Mira, de esto vamos a pasar muy olímpicamente ¡No! ¡Esa no me la esperaba! ¡Esa no me la esperaba! ¿Qué tal si corremos y yo? Yo nunca he estado aquí Seguimos corriendo más Sigo sin haber estado aquí O sea, el jefe está ahí al fondo, ¿vale? ¡Joder! ¡Me matan, me matan! ¡Son más lentos de lo que quería! ¡Al jefe! ¡Al jefe con una mierda de vida! Porque soy subnormal No sé ¿Dónde he estado lo que era aquí? No me acuerdo Ozeiros, cuéntame tu vida Venga, vamos a ver cómo nos hacemos este Hay una forma de hacer eso sin que te toques, ¿eh? Pero, en plan, una esquinita Pero vamos a hacerlo más o menos bien, ¿no? Cebos no me acabó de gustar mucho Tiene su historia y tal, pero... Sí, sí ¿Estás todo loco, compañero? Creo que tiene un bebé Vale, entre las manos Lo que no sabemos si lo tiene de verdad o no Es que hay que llevar un bebé invisible Vale, encima Lo primero que vamos a hacer es Echarle dos estus para arriba a esto Caraj Dale A ver ¿Qué opinas del fuego, compañero? No es un bot difícil, ¿eh? Un bot bastante fácil A ver si le pillo la oscuridad Es que... Se ha oído el Jantún Bebé, de verdad Lo cual me raya mucho Porque yo creía que era de broma en el nota este ¡Me he quitado la llama de piromancia! ¡Sin querer! Tengo que meterle los vestigios del lecho del caos No hay otra Tengo que pillarle distancia Es lo único ¡Ha muerto! ¡Ocelote! Me va a matar, ¿verdad? No queda magia ¡No queda magia! ¡Uf! Esta pelea, tío No sé cómo se pelea Con si una chica está en contra Este tío Mira que fácil, ¿eh? En el... Ha muerto el bebé En teoría O sea, es que no sé Si es de verdad el puto bebé Oye, estoy muerto ¡Hala! ¡Ay! Verás tú Que me va a costar un huevo el boss y todo Porque soy tonto ¿Dónde estaba la hoguera de esta zona? No me acuerdo, tío Yo sé que había una hoguera Y no la he encontrado A ver, disculpad Eh, coño Se ha copiado esto Que me habían llamado al teléfono Eh, no sé por qué digo disculpad Porque realmente Para vosotros no ha pasado nada Yo simplemente he llegado Y he vuelto Y no os habéis dado cuenta Porque he parado el episodio ¿Qué coño te pasa juego? Vale, vuelve Eh... Me faltan Eh, coño, tío ¿Por qué me faltan estos? Eh... No debería tener seis Aquí Ahora Como no había descansado No se me habían rellenado Y eso es un bug Ah, pues eso no lo sabía yo, amigo Vamos a hacernoslo Ya, ahora sí Ahora, desde aquí Ya vamos corriendo por el tío Pero igualmente No sé por qué no he llegado En contra La puerta del atajo esa, tío Que a lo mejor es del otro Habéis fijado Que va, que va Es que por aquí Estaría la puerta del atajo Y no la he visto Por algún motivo Coño, claro Este es el edificio Y yo he entrado ahí, ¿no? A lo mejor es que no me he fijado bien Sí No he visto la puerta Es que seré subnormal o algo O sea Siguiente Siguiente Vamos a pasar ahora De los bichos gordos, eh No os preocupéis Ya pasando De hecho vamos a tirar Todos los ascensos para abajo Que a lo mejor es que Lo que me he dejado también Era por ahí abajo algo Pero no creo que me haya dejado Nada por ahí abajo Vamos directo a por el jefe De hecho Podríamos intentar Golpearle de normal Creo que es bastante vulnerable Al fuego Sobre todo en la segunda fase No estoy seguro Diría que más a la oscuridad Pero no tengo armas encantadas A la oscuridad Así que nos podemos todos Me encanta el diseño De los accesores De esta zona Del castillo, tío Son súper bonitos Tienen un sueloto precioso Adornado a magia Ya Ah, no, es verdad Uy, 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 uy Hasta abajo el toro Hasta el lodito Y de hecho a correr por el lodito ¡Yupi! Y de este a correr también A correr A correr A correr A correr ¡Ah! ¡Tú no me has dado! ¡Mentira! ¡Malvado! Hostia, ahora sí puedo invocar al tío este Espero que no se vaya esta vez Pero entonces tenemos que matar A los dos tontos de abajo Bueno, es un poquito de magia Que podemos sacrificar Vamos primero a por este El cual no va a ser demasiado problema Hombre, tiene un espadón bastante Tengo que esperar a que venga él Por si no voy a estar tirando la magia Un subnormal Uy, el de arriba Amigo ¿Para qué coño te he invocado? No haces nada Tío, darle un golpe Tío ¿Para qué coño lo he invocado? ¿Sabes? El nota A veces flipo Nada, tío Me he precipitado Para tirarla ¿De verdad le puedo gastar la estamina? También puedo morirme ¡También puedo morir! ¿Para qué invocar a NPCs? Son unos inútiles ellos Si no lo mato yo No lo mata nadie Es clarísimo, vaya Ya lo has dejado claro Eh, anillo de piedra magia Vale, guay Me da igual Eh, no te... ¿Qué estás haciendo? Ah, me creí que te ibas a tu casa Y me voy a cagar en tu puta madre Creo que renta más pillarse a bola de fuego Contra el... El jefe este, eh Se le oye gritar, tío Tranquilízate, amigo Míralo Otra vez el bebé ¡Ha resucitado! ¡Jesucristo! Creía que le había dado a esquivar Pero bueno ¿Has visto? No sirve ni para pillar agro El puto NPC, tío ¡Ah! Lo que tiene que quitar mucho Este pavo es el rayo Es verdad El rayo era lo que le quitaba a este tío Un huevo Coño, es un puto arabo Es normal Coño, en todo hacer fuego El fuego no le va a quitar casi nada Obviamente en la oscuridad es mejor Hombre, le quita un poquito más Pero tampoco mucho más, eh Y comparando el mana... Es que no El otro ni pega Es que por no hacer ni pega ello Va a venir a por mí 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 Porque a por lo otro no va a ir Obviamente ¡Ah! Que mete maldición ¡Qué pavo más inútil, hijo! ¿Para qué coño le he invocado? Viene, viene a por mí A esquivar, ¿no? A esquivar hasta que el pavo este haga algo Hazme el favor de yo que sé Pillar agro, tío Pillar agro, aunque sea Solo te estoy pidiendo que pilles puto agro, tío No te vayas tan lejos Ahí no llego Ahí no llego ¿Qué? ¿A dónde vienes? ¿Por qué vienes para acá? Dios mío, que mal lo estoy pasando Es que no le estoy dando con nada, tío Me ha dado Este boss No le quito una mierda con esto Voy a tener que pegarle carajazos en la cara O sea, aguantazo puro Contra este jefe Es que... Pero el problema no es ese El problema va a ser que el pavo este es todo inútil El compañero En fin, vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio vamos a por el jefe Porque tampoco quiero que se me alargue demasiado El episodio Vaya malo que estoy hecho Eres un puto malo de pice Que te calles Y nada Si os está gustando la serie Probablemente vuelva a llamar amigos Porque el piromántico se me está dando Bastante regular Comparado con como yo he jugado Con mi chikatana, la verdad Pero bueno Probablemente a lo mejor Llamo amigos otra vez Porque ya sabéis que me lo paso muy bien Ah no, que gracias Ahora no tengo internet Y no puedo jugar con amigos Bueno, tengo internet Como para que me lleguen los mensajes Mi amigo Ni pensar que puedan entrar a mi servidor Eso es impensable En fin Nada, nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro